El tron en el cielo, y vamos a hacerlo real. Suéltamele peluque, mi papá. Esto dice así. Piña, bragan también. Ok, ok, ok. Un barito canole. Cuánto te quiero, mi amado, gracias. Piña, 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 piña. Viene, 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 viene. Un celeste. Chuba, 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 chuba. Ay, 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 ay. Venga, pa' que se alejó. ¿Y cómo dice? Teme. Nadie en la casa me dijo. Si tú sabes comprar, no cuentes conmigo. Y la pila ya me pilló el cual. Uy, caleteo, 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 caleteo. Alentura pura. Ya me puso en la vuelta la ropa. Y te pasa, está llamando la otra. Uy, caleteo, 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 caleteo. El tron en el interior. Ya me puso en la vuelta la ropa. Ok. Blomo, blomo, se se va a ver. Ahí, roja. ¿Qué pasó con el reposo que se puso rojo, mi papá? Vamos, tío. Llego. Ok. Sube. En el tremendo. Súmame. 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 El sexo. Me ha salido de las manos esta relación prohibida. Se ha convertido en un dilema y la verdad lleva a alejarme para siempre. Yo enseguida voy cambiando de opinión. Cuando te tengo aquí tan mía, que te he convertido con más reedición. Esa boquita me enloquece. Que me perdone Dios, pero en el corazón, ¿quién manda? El mío se enamoró, ya se trabó, ya no hay de besar. Esto es un problema porque alguien más me espera en casa. Y no quiero fallar, pero que hacer las dos son buenas. Que pase al final lo que tenga que pasar, que yo sí se me voy para el arte. A lo que me ha enseñado. Y no con mentiras le marcan sudándola. Y tú me sacas de simple tuyo, pero que de ninguna quiero soltarme. Si se va a calentar el panche, no hay temor. Yo soluciono mi problema. Que me perdone Dios, pero en el corazón, ¿quién manda? El mío se enamoró, ya se trabó, ya no hay de besar. Esto es un problema porque alguien más me espera en casa. Y no quiero fallar, pero que hacer las dos son buenas. Que pase al final lo que tenga que pasar, que yo sí se me voy para el arte. Si se me va a calentar el panche, no hay temor. Yo soluciono mi problema. El conceptivo de la iglesia. Vean también. ¡Hola, no, eh! ¡Hoy a los tres vientos! ¡Vamos allá! ¡Hoy a los milos! ¡Pura multimarca! ¡Luis que te traduce, mi hermano! ¡Se le quiere a él! El que sabe, sabe. ¡Pila, pila, 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 pila! ¡Se me hagan a sal! ¡Ese! ¡Venga pa' que él se aletee! ¡Vamos a dices eso! Tremela de la casa, me digo, si tú sabes contar, no cuente conmigo. Fila Fila ya me pilló en constitution Caleteo, 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 calentura pura Ya me puso en la puerta la ropa Y de paso está llamando la otra Caleteo, 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 calentura, repuda Ya me puso en la puerta la ropa Y de paso está llamando la otra Si tú sabes contar, no vente conmigo Tira, tira, llame, tira Eh, eh, aquí está lo más lindo en las casitas Eh, aquí está Anabel, pura humildad Eh, Ceci, tú eres de mi barrio y contigo con la que sea Ey, aquí está tu seguidora Que no sea el caquilla, soy tremendita, imperialista El que se me sabe, con fila Tú eres de mi barrio, tú eres de mi barrio, tú eres de mi barrio Tú eres de mi barrio, tú eres de mi barrio, tú eres de mi barrio Tú eres de mi barrio, tú eres de mi barrio, tú eres de mi barrio M. Daré la casa, me digo Si tú sabes contar, no vente conmigo Tira, tira, llame, tira Caleteo, 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 caleteo Calentura pura Ya me puso en la puerta la ropa Y de paso está llamando la otra Caleteo, 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 caleteo Calentura pura Ya me puso en la puerta la ropa Y de paso está llamando la otra Si tú sabes contar, no prendes conmigo." Pila, pila! Ya me pillo en WhatsApp y caleteo. Caleteo, 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 caleteo. 'í que víctima,walk. Ya me puso en la vuelta la ropa, y de pa' se está llamando la bota. Caleteo, 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 caleteo. Tú la pula, caleteo, caleteo. Ya me puso en la vuelta la ropa, y de pa', se está llamando la bota." Ok. ¡Aborotá! Mentira, mamela, güey.